Mi corazón en dos pedazos He venido a entregarte el corazón Para unir tu bandera con la mía Para unir nuestros lazos de amor Esta tierra tan bonita que yo amo Y que vengo a bendecirla con amor He aprendido a querer a mis hermanos A los cuales les brindo mi corazón Yo les traigo este mensaje tan querido De mi tierra que yo adoro con pasión De mi Cuba que he perdido en el camino Y que adoro con todo mi corazón Hoy yo uno mi bandera con la tuya Y fundimos nuestros lazos ya de amor Partiendo mi corazón en dos pedazos Para mi Cuba libre y para mi Perú Partiendo mi corazón en dos pedazos Para mi Cuba libre y para mi Perú Agradezco el cariño que me han dado Y que guardo dentro de mi corazón Para gritar con orgullo por el mundo Viva mi Cuba libre y para mi Cuba libre Vive el Perú también Para gritar con orgullo por el mundo Viva mi Cuba libre y para mi Perú Yo les traigo este mensaje tan querido De mi tierra que yo adoro con pasión De mi Cuba libre y para mi Perú De mi Cuba que he perdido en el camino Y que adoro con todo mi corazón Hoy yo uno mi bandera con la tuya Y fundimos nuestros lazos ya de amor Partiendo mi corazón en dos pedazos Para mi Cuba libre y para mi Perú Partiendo mi corazón en dos pedazos Para mi Cuba libre y para mi Perú Agradezco el cariño que me han dado Y que guardo dentro de mi corazón Para gritar con orgullo por el mundo Viva mi Cuba libre y para mi Perú Para gritar con orgullo por el mundo Viva mi Cuba libre y para mi perú Viva mi Cuba libre y para mi Perú Viva el Perú también Vive el Perú también Gracias.